Antes hablábamos de qué conviene, si seguir con una base por más que no se traigan muchos refuerzos como en el caso de Vélez o armar un super equipo como parece que va a tener Nubles, más allá de que hay dudas con lo que pase con el Burrito Ortega los avales bancarios no aparecen y uno supone que no fue solamente el transfer el que no llegó es como que el pase no estaría hecho del todo, digamos, con eso el Burrito no jugó pero estuvo Yarder, estuvo Capri, el Toro Gallego y toda la fiesta previa es lo que vamos a vivir a partir de este momento Si creen que ya vieron toda la historia de Yarder, recién ahora empieza A ver Como el transfer del Burrito no llegó, la mayor expectativa en el Coloso estaba centrada en este hombre Mario Yarder, el 9, del que muchos titularon el Super Nules Hasta el Rolli Zárate parece mirarlo, observen, el recibimiento a Fuentes, espectacular por parte de la hinchada de Nules Balan se dice, con una remera particular, está todo listo Arranca el juego, primera de peligro, primera para el equipo de Fanesi Desborde por izquierda del Rolli Zárate El cabezazo bombeado va a ser de Valdemarín El que salva la línea milagrosamente a Nules es Germán Rey Ótimo parece decir Yarder a sus compañeros A Manso le hace una seña, se tenía que asociar con él, pero antes se había olvidado de saludar a Valdemarín Se acerca y lo saluda en pleno partido La cosa era ganar el medio campo y ahí Belucci era figura, acá le sacaba la pelota a Rolli Zárate Dibujo defensivo de Vélez, tres para marcar a Yarder y a Manso Manso estaba muy recostado en la izquierda, entonces le dice, vení para este lado, vení para la derecha Yarder pivotea y le pasa la pelota al pequeñín Que va a enganchar y va a rematar Débil, pero Nules se acercaba Yarder en la acción, con su marca, Fabricio Fuentes La saca afuera César, y miren lo que hace Yarder Le pide a la gente, levante, vamos, no escucha el aliento Vamos, alentemos Y la hinchada de la lepra responde Era el mejor momento de Nules Manso, la pica, el que la salva la línea de Ladino Y el tolo gallego le encuentra, esta explicación, a la salvada milagrosa en el arco de César Belucci estaba en todos lados, provoca esta falta Caprea seguramente va a hacer que le pegue No, le pega a Belucci, palo, le queda el rebote a Yarder Derechazo, otro rebote, dos jugadores de Nules no pueden Se salva a Vélez nuevamente Era el momento de Nules en el partido Pelota que le queda a Yarder, derechazo y gol No, la tira muy lejos Observen la reacción del brasilero Y observen a César lo que le parece decir con un gesto Sí, embocámela acá, en el arco Ahí, ahí, embocale al arco, sí, ahí Vélez hasta ese momento poco Dependía mucho de lo que podía hacer este hombre Jonás Gutiérrez por derecha Hace la individual Parece que va a tirar del centro Pero llega Belucci que estaba en todos lados para salvar a Nules Última jugada del primer tiempo Trepa de Bustamante, muy buena la que hace Batalla, levanta la cabeza Se banca la marca Tira al centro Y quien aparece para convertir el 1 a 0 para Vélez Sí, su goleador El Rola y Zarate ¿Cómo lo vivió César? Así, a puro grito Y observen con quién se va a abrazar el gato Con Arias, jugador de plantel lesionado Y fanático hincha de Rosario Central Veamos la repetición La trepada de batalla es muy buena Nunca deja de mirar la pelota Y observar a dónde va a enviar el centro Para que toda la gente de Vélez y Fanesi Se pongan así de contentos De cara al segundo tiempo Arranque el complemento Arrancó mejor el que estaba en ventaja Vélez Que fue a buscar el segundo Muy buena es la de Zarate Que la terminó en forma débil Algunos decían en la platea Y en toda la cancha Que Yardel no estaba en óptimas condiciones físicas Para jugar desde el arranque en el campeonato Otra de Vélez Va a aparecer nuevamente su goleador El Rola y Zarate Que la va a aguantar Y se la va a llevar Va a quebrar la cetura Va a amagar Y va a sacar un disparo mordido Que pega en re Era más Vélez Y lo demostraba con su gente Que aprovechamos y se la mostramos Presión y más presión En la mitad de la cancha Banso no podía jugar Tampoco podían aparecer Marino y compañía Era más Vélez Que recuperaba rápido la pelota Y salía de contra Acá va a cometer Infracción Bellucci El gesto de Valdazzi Es acumulación de faltas Jugada siguiente La va a recuperar Vélez Y va a cometer Otra falta Bellucci Que se quiere morir Porque sabe Que se queda Sin el clásico El domingo que viene La figura de la lepra Fue aplaudida así El que fue silbado Por toda la cancha Fue Yardel Cuando fue reemplazado por Penta E irónico de Brasilero Aplaudió a la gente de la lepra Los últimos minutos Vélez se protegió Bien atrás Y con mucha gente Y Ñull fue tibio Para alcanzar el empate Vélez ganó en Rosario Y apagó toda la expectativa Que había despertado Lo que algunos llamaron El Super News Si tuviera que ponerle un título A esto A esta escenografía Que todos daban mucho por Ñulls Y quizás No tanto por Vélez ¿Qué título le pondría? Que generalmente en fútbol Los equipos superan a los nombres Las individualidades aportan Pero en el marco de un equipo Y hoy creo que En el sentido de juego de equipo Vélez fue mucho más que Ñulls Un título un poquito largo Bueno, chao La presión que impusimos En todo el partido Por momentos Newell No supo Contrarrestar esa presión Y bueno Ahí se notó Lo que pasa es que la gente Se ilusionó también Y en el fútbol Nada es fácil Eso es lo que tenemos que saber todos Pero no Es entendible Es entendible Yo Lo que quiero es Hacer todos los días Las cosas mejor Para que el equipo Juegue cada vez mejor Y Y a toda esa gente Alegrarla Y que dentro de la cancha Nosotros le generemos crédito Para que nos apoye Y nos aplaude Ah, me olvidaba El equipo del Tolo Fue despedido así Qué bravo, ¿no? Porque Días antes de esto Por ejemplo En los Bails del Ibero Escuchábamos el Super Newest Candidato a campeón Ganó la encuesta del Ibero Acerca de cuál iba a ser El equipo de Revelación Y ahora con una derrota Parece que el clima se complica Y en la próxima Está el Clásico Y llegan los dos perdiendo Un clima A ver esta semana En Rosario Me imagino que Ninguno de los protagonistas Va a estar muy tranquilo De aquí hasta que termine el juego Y si hay un derrotado Bueno, ni hablar El caso de Chardel Sirve para ilustrar Lo que está pasando últimamente En el fútbol argentino Traemos una gran estrella El fútbol mundial Todos se ilusionan Pero después hay que darle un tiempo Chardel Nosotros lo decíamos En Líbero Que tiene muy pocos partidos En los tres últimos años Obviamente necesita De tiempo en cancha Y eso es lo que hace Gallego Le da tiempo en cancha La gente de Neumann Tiene que entender Que necesita un par de partidos Que no lo pueden apurar tanto Es un goleador fantástico Y que también necesita De un equipo Que funcione bien Si el equipo juega bien Y le tira la pelota al área Bien como a Palermo El va a rendir realmente bien También es cierto Que se lo dio un poco Que se dio de peso Pero vamos a ver Si tiene revancha El próximo domingo Para eso Antes de irnos Repasamos la próxima fecha